Música Momento de conocer ahora en TVP Noticias, la información que nos llega desde el Consejo Deliberante con su micro. Los concejales pusieron a consideración de la comunidad la ordenanza que dispone la entrega de tierras para construcción de viviendas de los docentes de la Universidad Nacional Tierra del Fuego. La normativa establece la preadjudicación en venta de 22 predios de 200 metros cuadrados a un valor de 175.000 pesos cada uno. La normativa fue debatida en audiencia pública y resta la instancia de aprobación en segunda lectura. Música El programa televisivo institucional del Consejo Deliberante, Pido la Palabra, abordó la problemática de los perros sueltos con las opiniones y acciones encaradas por los concejales Juan Manuel Romano y Silvio Boquicchio. Además, participaron las vecinas Patricia Cruciani y Erika Escurra, quienes presentaron en el Consejo iniciativas tendientes a controlar la población canina. Además, se contó con la opinión de la referente del proteccionismo animal, María Rosa Cinchini. Pido la Palabra refleja en la pantalla foguina los temas de debate en el Consejo Deliberante. Se transmite en vivo a toda la provincia los viernes a las 22 por Canal 11 de Ushuaia. Música Se está buscando una mayor relación entre el CADIC y la ciudadanía. Por esta razón, la gobernadora Rosana Bertone estuvo visitando el centro y mantuvo diálogos también con los becarios que allí están trabajando. Un dato interesante, es la primera vez que un gobernador visita el centro. Realmente muy positiva, quizás más de lo que yo esperaba, porque pudimos intercambiar con todos los directores de las áreas, con becarios, con los 157 ciudadanos o investigadores, becarios, personal de esta casa, de esta destacada casa, que para la provincia es de muchísima importancia. Nosotros, desde que asumimos la gestión de gobierno, hemos visualizado, y lo decíamos en el pasado también, que una de las salidas reales que tiene esta provincia es, a través de la investigación, la ciencia y la tecnología. Aquí se hace investigación aplicada al territorio, en el caso de las ciencias agrarias, biológicas, bueno, también sociales, humanidades. Trabajo desde el punto de vista de nuestro rescate arqueológico y cultural. Son muchísimas las áreas que podemos trabajar en conjunto. Ha tenido en el pasado una articulación con el gobierno provincial histórica, pero muy desorgánica, si se quiere, y nosotros queremos darle organicidad a todo el trabajo para que este esfuerzo que hace el Estado Nacional y el esfuerzo que hace la provincia desde la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología pueda ser coordinada y pueda ser mejor aprovechada para todos los ciudadanos de Tierra del Fuego y, por qué no, de la Argentina y el mundo, porque las investigaciones que se hacen aquí tienen carácter mundial, internacional. Es un centro muy reconocido, donde uno a veces tiene posibilidades de ir afuera del país y tener referencias desde este lugar, que muchas veces también es poco conocido por los ciudadanos de Tierra del Fuego. La idea es esa que Gustavo me ha planteado desde un principio, cuando asumió la relación de Cádiz con la comunidad, que sea realmente mucho más abierta y creo que este trabajo que comenzamos ya hace un tiempo, pero que hoy se concreta con la visita mía aquí y viendo cada área, con cada investigación y para qué se aplica esa investigación en el territorio, va a fortalecer esa relación con la comunidad. Y otra cosa que busca el Cádiz, que es arraigar a sus becarios, a sus profesionales, en que la provincia está interesada en colaborar y generar, así como estamos haciendo con los médicos, también un plan de arraigo. Nosotros vemos que acá hay una oportunidad real y genuina de crecimiento de la provincia articulando con esta institución. Este próximo sábado se estará desarrollando una nueva feria solidaria y popular. Aquellos feriantes que deseen participar de la misma deberán acercarse para su inscripción que ya están abiertas a las 60 viviendas en la Tierra 4, Casa 28. El sábado 15 de julio se va a realizar la Feria Popular y Solidaria en la Escuela 22 de nuestra ciudad. Así que se encuentran abiertas las inscripciones a todos aquellos feriantes que quieran participar. Las inscripciones están abiertas desde el día de hoy, lunes, hasta completar cupos. Les recomiendo que se apuren porque realmente hay mucha demanda para cubrir estos cupos. Se pueden inscribir en la Tierra 4 de las 60 viviendas, Casa 28. Ahí lo que hacemos es los que ya están empadronados pueden tener la inscripción. Y los que no, primero se empadronan y después pueden inscribirse. Es de destacar que la inscripción a esta feria es gratuita. ¿Cuántos son los cupos disponibles? Alrededor de 60, que es el espacio que generalmente las escuelas tienen para los gimnasios y las escuelas donde realizamos la feria. Alrededor de 60 son los cupos que nos permite por cuestión de espacio. Así que aproximadamente ese es el espacio que tenemos. También debo decir que va a haber oferta de bolsones de verduras y fruta. Y se va a realizar en la Escuela 22 de nuestra ciudad. Muy bien, llegamos al final de TVP Noticias en esta edición central. Pero antes queremos despedirnos con lo que se viene próximamente en nuestra ciudad. Estamos hablando del pronóstico del tiempo. Allí vemos al final del horizonte una hermosa luna con un cielo parcialmente nublado. Bueno, tendremos una mínima para mañana de un grado. Una máxima de 6 grados y una nubosidad variable. Así se estará presentando el clima en la jornada de mañana. En la pantalla de Canal 11 usted podrá apreciar a la hora 22, Código TDF. Así es, con la conducción de Belén Martínez y de Marcelo Fernández Tezano. A las 22 entonces, Código TDF. Llegamos al final. Muchísimas gracias por su compañía. Un saludo muy especial a la gente de Río Grande que hoy está cumpliendo 96 años su ciudad. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias.